Música Tira con todas sus ganas, tírale a ser ganador Tírale al marco enemigo, tira, tira matador Tu pierna derecha es oro, el mundo lo comprobó Tu izquierda en mí quien lo dude, si se pudo matador Lupita Cavazos, la reina del guapavo Tira con todas tus ganas, tírale a ser ganador Tírale al marco enemigo, tira, tira matador Tu pierna derecha es oro, el mundo lo comprobó Tu izquierda en mí quien lo dude, si se pudo matador Música 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 Música